Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo él que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. hermanos y hermanas, para entender mejor el significado de este encuentro y conversación tan poco convencional, no hace falta decir algo sobre Nicodemo. ¿Quién era ese hombre y qué fue lo que lo llevó a Jesús? Como fariseo, Nicodemo en todo cumplía la ley de Moisés y en los ojos del pueblo se consideraba justo, perfecto. tenía tan buena reputación que le habían elegido en el Sanedrín judío, que era el reconocimiento más grande para cada judío. Y dentro de su religión judía y la reputación social en el pueblo, Nicodemo no podía conseguir nada más. Grande. Seguramente que muchos le tenían envidia por eso. Y aún así, en un momento, él siente fuertemente que Jesús sí le puede dar más. Y por eso toma la decisión de ir a él. Aquí se impone una pregunta. ¿Por qué Nicodemo, como un judío con tan buena reputación, busca un encuentro con Jesús de noche? ¿Por qué no quiere ser visto, estar visto en la compañía de Jesús? Aunque como él mismo dice, que nadie puede hacer unos signos como hace él si Dios no está con él. Evangelista, unos capítulos después, en el Evangelio nos recordará que durante una discusión del Sanedrín sobre qué hacer con Jesús, Nicodemo habló en favor de él abiertamente, pero se quedó en la minoría. Y por eso tiene miedo de las consecuencias de un encuentro abierto con él y por eso prefiere elegir la noche. Por otro lado, es interesante cómo Jesús se comporta en este encuentro. primero, él no lo toma nada por mal a Nicodemo, su obvia cobardía, sino entra en el diálogo con él con toda buena intención. Aunque Jesús conoce muy bien los sentimientos amistosos de ese judío bueno que podrían ayudarle. Jesús no juega a esa carta, no quiere conseguir algunas simpatías de él, sino es totalmente coherente a su misión para anunciar el reino de Dios para todos. y a su huésped le confronta con la petición que es igual para todos. Aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Nicodemo no puede contar con ningunos privilegios ni Jesús se lo puede dar. La respuesta de Nicodemo ¿Cómo uno puede nacer siendo ya viejo? Descubre, revela que estas dos personas, Jesús y Nicodemo, piensan en unos niveles totalmente diferentes. A pesar de su necesidad de estar seguro en su salvación, Nicodemo con su deseo todavía se mueve en el espacio de lo pasajero mundial por eso Jesús le ayuda a entender qué significa nacer de nuevo. Y sigue, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que piensa con esto? Ya Juan el Bautista había testimoniado que él no bautiza sola, que él bautiza solamente con agua mientras se está esperando aquel que bautizará con agua y Espíritu Santo. Por eso Juan es totalmente sorprendido cuando en un momento entre la multitud aparece Jesús y pide que también a él le bautizara. Después de la venida del Espíritu Santo que Jesús envió por el Padre en el día del Pentecostés, los discípulos en el nombre de Jesús bautizan con agua en el Espíritu Santo. la muerte de Jesús y su resurrección se vuelven en la fuente la base de salvación para todos que creen y se bautizan. San Pablo explica el bautismo como la muerte como morir con Cristo para participar en su resurrección y él escribe a los romanos por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros caminemos en nueva vida. La nueva vida es la vida que le da a un fiel el Espíritu Santo que recibimos en el sacramento del bautismo. ¿Qué a nosotros que escuchamos el Evangelio hoy nos dice este encuentro nocturno y la conversación de Nicodemo y Jesús? La gente hoy en día lo hace todo para prolongar su vida y aumentar la calidad de su vida. Aparte de eso es importante tener éxito en la vida subir alto en la carrera ser famosos y apreciados pero cuando los hombres se encuentran unas resistencias cuando les viene una enfermedad o cuando están bloqueados por una invisible pero peligrosa fuerza como este coronavirus muchos se quedan confundidos no pueden aguantar el aislamiento y la soledad porque están acostumbrados a vivir una vida superficial y con mucho estrés por eso no se pueden encontrar verdaderamente ni consigo mismo ni con los prójimos y estos días por eso estos días muchas veces escuchamos sobre cómo se rompen las reglas de la restricción de circulación y movimiento que valen para todos o también leemos sobre el aumento de la violencia doméstica donde se perjudican más a los niños alguien notó que unas pruebas así son la verdadera ocasión y oportunidad de crecer en lo profundo lo que quiere decir profundizar su vida y darle verdadero sentido el mejor ejemplo para eso tenemos en Jesús mismo la regla de su vida es el hijo del hombre no ha venido para que le sirvan sino para servir y dar su vida para la salvación por muchos en la última cena coherente a este principio no se sienta en el primer asiento que le pertenece sino lava los pies ante sus discípulos obediente a la voluntad del padre está dispuesto a ir a la cruz en la cual el hombre experimenta la experiencia más profunda y amarga del abandono por parte del padre y eso significaba encontrarse al borde del mismo infierno es lo que confesamos en el credo bajo en el infierno solamente después de esa experiencia Jesús entra en la gloria celestial del padre que en la carta a los filipenses está expresado con las palabras él a pesar de su condición divina no hizo la arte de su categoría de Dios al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso Dios levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre el camino a la profundidad de nuestro ser se nos abre en la humilde obediencia al espíritu que muchas veces nos conduce y nos lleva allí donde no quisiéramos ir recordemos del joven Francisco de Asís era un joven rico y tenía mucho éxito era famoso entre sus compañeros pero él quería algo más tomó la decisión de ir a la cruzada para conseguir obtener el honor del caballero pero Dios le envía una enfermedad que le impide en ese plan y Francisco escucha la voz por dentro Francisco quien te puede dar más el rey o el siervo y él responde el señor y la voz sigue diciendo porque entonces corres detrás del siervo ese sueño era la puerta que abrió a Francisco el camino a la profundidad de su ser y el camino que lo guió al encuentro con el reproso que le guió a dejar al propio padre que no lo entendía ese camino lo llevó a reparar la iglesia destruida de San Damián y recibir las estigmas en la verna esta crisis que provocó la pandemia del virus con buena parte detuvo todo el crecimiento a lo ancho y a lo alto pero con mucha admiración podemos ver que muchos están creciendo a lo profundo que se están volviendo más ricos espiritualmente y enriquecen a los demás muchos en las condiciones de la del movimiento la restricción del movimiento han descubierto que hay algo mucho más grande y importante del dinero de la carrera y la reputación han descubierto la belleza del servicio a los demás a los afligidos y pobres ellos confirman que la verdadera grandeza siempre está en la humildad y el servicio porque la humildad no es algo fingido sino es la verdad del hombre como nos dice la santa Teresa del niño Jesús la humildad es uno de los frutos más bonitos del Espíritu Santo si le estamos abiertos y obedientes seamos eso a la inspiración del evangelio de hoy amén a la inspiración de la humildad Gracias.